Señor Dame fuerzas para seguir Señor En tus manos mi vida está Lléname de tu amor Lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy La, 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 la No me avergüenzo, no No me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Por el camino del Evangelio Voy caminando Y voy sintiendo el poder Que va derramando